Mientras duermes, el tiempo pasa. Mientras comes, el tiempo pasa. Mientras tú piensas cómo ganar dinero, el tiempo pasa. Un año como un mes, un mes como una semana, una semana como un día, un día como una hora y una hora como un minuto. Esto significa que tu tiempo se acaba y nunca volverá. La moneda principal de nuestras vidas es el tiempo. Mientras tú piensas en arriesgarte, alguien ya corre el riesgo y tiene éxito. Mientras tú piensas acerca de una decisión importante, alguien ya tomó esa decisión y tiene éxito. Mientras tú trabajas para alguien, tú arreglas la vida de ese alguien y no tu propia vida. Mientras tú lees algo que no es productivo, alguien está leyendo algo productivo y crece rápidamente. Mientras tú ocupas tu tiempo en asuntos sin importancia, alguien se ocupa de asuntos importantes y crece exponencialmente. Cada día te pueden excepcionar varias personas. Olvídate de ellas y no les des tu tiempo. De lo contrario, tu tiempo se centrará en ellos y no te permitirá pensar en cosas importantes en tu vida. Cada día pueden aparecer nuevos problemas en tu vida. Sé fuerte. Todos los días pueden venir pensamientos productivos a tu vida. Aprovecha esos pensamientos. No los dejes ir y construye algo sorprendente. Todos los días puedes encontrarte con personas razonables y no razonables. Mantén un contacto con todos y podrás tener una idea más clara de las personas que te rodean. El tiempo nunca volverá. Tú ni siquiera sabes de cuánto tiempo dispones. Si no te arriesgas hoy, quedarás sin nada el día de mañana. No tienes nada que perder. Y cada nuevo día te puede traer algo que podría cambiar tu vida de una mejor manera. No pierdas tiempo. Que en cada segundo puedes hacer cosas grandiosas. Lo que otros piensan de ti puede llegar a ser beneficioso para ti. Jamás dejes que la opinión de otros se desoriente. El ser humano es el responsable de su futuro. El ser humano es el Lustige. Lo que otros erén no нужен es el esfuerzo. Le ser humano es el encuentro. Gracias por ver el video.